¿Qué es lo que más está viendo hoy en día en los jóvenes? ¿Qué les carece a ellos? ¿Qué es aquello que están viviendo, que les está dificultando muchas cosas, cosas que están callando, que están viviendo ellos solos en su interior? Bueno, ustedes lanzaron una publicidad acerca de esto esta semana que a mí me parece genial porque son temas que casi no se tratan, son temas que hasta lo consideramos a veces hasta tabúes, que si alguien nos pregunta sobre eso, pues ya eso es una alarma y una cosa de que, ¿cómo? Pero tú no eres cristiano, ¿y cómo tú vas a estar pensando en esas cosas? Y uno de esos temas precisamente son las ideas suicidas. Muchos de nosotros entendemos que un cristiano de verdad nunca podría pasar por algo así, que es una utopía que no tiene sentido, pero sí podría pasar que un cristiano en algún momento se vea en una condición tan difícil que tenga el deseo de quitarse la vida. Esto puede pasar y de hecho hemos visto muchísimas estadísticas, muchísimos testimonios, muchísimas noticias últimamente de gente cristiana que lamentablemente se ha quitado la vida porque se le hace difícil ir donde un consejero, donde un líder, donde un psicólogo y decirle yo tengo estas ideas, porque quizás lo van a juzgar o quizás van a verlo como que wow, tú estás muy lejos de Dios, o sea, ¿cómo tú puedes pensar así? Entonces, estos tabúes han hecho que la gente no quiera buscar ayuda, que la gente no quiera ser sincero y decir, mira, yo me siento así, yo necesito que alguien me apoye psicológicamente, espiritualmente o de cualquier índole para yo salir de esta situación. O sea, que realmente, esto es lo primero que quiero que tratemos hoy, que es uno de los temas que menos, menos, menos se tocan en la iglesia. Ustedes dirían, Nelfi, pero, o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Bueno, pasa simplemente porque hay personas que en la vida han tenido muchísimas situaciones muy difíciles, rupturas, pérdidas de familiares, accidentes, pérdidas de su trabajo de toda la vida, quizás ahorros para hacer algún proyecto y en ese proyecto le va mal, quizás alguna condición que ellos entienden que es muy difícil de sobrepasar, es muy difícil de lidiar con esta condición. Y llega un momento en que encuentran que la única salida a que esto desaparezca por completo y de manera radical es suicidarse. O sea, no encuentro salida de esto, ya yo no sé qué voy a hacer, ya nadie me puede ayudar, ya yo estoy entre la espalda y la pared, pues si yo me quito la vida, pues esto se va a solucionar de una vez, porque ya yo no tengo que lidiar más con este sufrimiento. Y yo creo que ustedes sepan, chicos, no sé si lo han leído o lo han escuchado, que ahora mismo hay un movimiento que apoya esta decisión. Aunque nosotros los psicólogos siempre vivimos trabajando para que esto de manera preventiva no sea una realidad y que la gente de los pensamientos no pasen a la acción, ahora hay un movimiento que apoya el hecho de que si tú te quieres suicidar, tú estás en tu derecho porque esa es tu vida. Así, búsquenlo, búsquenlo, que hay varias teorías sobre eso, es un movimiento que hay ahora mismo, de que el suicidio también es una salida a tu sufrimiento y que no hay necesidad de que tú estés sufriendo si tú puedes simplemente quitarte la vida y acabar con eso. Sí, queridos, eso existe. Y nosotros, sí, ¿verdad? Se está viendo como un derecho, en cierta manera. Exactamente, como un derecho que la persona tiene a decidir si seguir viviendo bajo esta condición o simplemente quitarse la vida, porque su vida es de él y él toma el control de lo que quiere hacer o no con esa vida que le pertenece. O sea, esto es lo que este movimiento dice. Mucha gente dice, ¿qué, Neolpi? Búsquenlo, googleenlo. Yo tengo varios meses ya escuchando esta teoría y he investigado muchísimo sobre ella y han hecho hasta estudios sobre esto. Hay artículos ya con muchísimos estudios científicos sobre esta parte. De verdad que sí, señores. Esto es serio. Bueno, el principio, el pensamiento se parece a que yo soy dueña de mi cuerpo respecto al aborto y también se parece a las personas que están en una situación bastante delicada de salud y si quieren ya no estar ahí con esos aparatos, qué sé yo, puedan decidirlo. Exactamente. A la eutanasia, claro que sí. Pero que ya en este caso no es solo por la eutanasia, sino que tú decidas el medio, el método, la forma, la dinámica como tú lo quieres hacer. O sea, tú te quieres suicidar, pues nosotros te apoyamos y no pasa nada. Esto está pasando muchísimo y una de las cosas que me entristece de esto es que nos están llevando esta ideología a través de los medios. O sea, si tú te metes en Netflix, por ejemplo, que yo lo tengo, lo digo siempre, yo tengo Netflix, o sea, no pasa nada. Lo veo muy poco, pero lo tengo. Si tú te metes en Netflix, hay algunas películas y series ahora mismo que están de manera como indirecta metiendo la idea de que fulano decidió suicidarse y bueno, que le vaya bien. Esa fue la salida que él decidió y nosotros la apoyamos. Sí, como la serie, Las 13 razones, esa serie que se hizo muy famosa, Las 13 razones, por la cual... Y una que, Violet and Finch, creo que es que se llama, de una pareja en donde súper bien, todo pasa excelente, pero de repente, pues, diez minutos antes de terminarse la película, pues ya el muchacho se suicida y todo el mundo lo celebra como que, wow, él dejó un buen legado y ya, él se fue feliz. O sea, que esto se está viendo muchísimo, queridos. Lamentablemente, se está viendo. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa idea nace y se formula y crece en nosotros? Mira, cuando estas personas llegan a terapia, lo primero que nosotros hacemos es algunas evaluaciones. La primera evaluación que hacemos es si hay algún trastorno de salud mental. O sea, si la persona tiene algún problema que le está generando estos pensamientos suicidas. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de trastornos que tienen esto con... Exacto, Violet and Finch. Esa era la que estaba mencionando hace un ratito. Hay un sinnúmero de trastornos, tanto del estado de ánimo como de la personalidad, que hacen que como síntoma aparezcan los pensamientos suicidas. Entonces, si la persona llega, es que quizás no sabe que tiene ninguno de esos trastornos, que regularmente es depresión porque, bueno, perdí algo, perdí, de hecho, hasta por rupturas de relaciones en donde entienden que hay un vacío ya, que yo sin esa persona no puedo vivir. Entonces, llegan, llegan a terapia y nosotros inmediatamente hacemos todas esas evaluaciones. Desde que identificamos que hay uno de esos trastornos, pues ya no vamos a trabajar solo los pensamientos suicidas. Ahora vamos a trabajar ese trastorno que existe y es el que está generando los pensamientos suicidas. Por eso yo digo que me entristece que mucha gente no quiera ir a buscar ayuda. Dice, porque yo soy cristiano y yo no puedo tener pensamientos suicidas. O sea, a veces tú no tienes los pensamientos suicidas porque sí. Tú lo tienes porque ya hay una condición psicológica que te está generando estos pensamientos suicidas. ¿Entiendes? Entonces, otra cosa, ¿sí? ¿Querían preguntarme? También la idea de que si voy al psicólogo estoy loco, o sea, no quiero ir a lo que eres. Eso es muy común. O sea, no quiero ir para que nadie diga que yo estoy loco. Esto es sumamente peligroso que ese tipo de personas que están pasando por esa situación, que tengan esos pensamientos, no expresan lo que están viviendo. O sea, eso es aún peor entonces dentro de la iglesia que la persona que tiene ese tipo de pensamientos no puedan externar eso que están pensando porque... Por miedo a ser juzgados. Exactamente, por miedo a ser juzgados. Entonces, se quedan con eso dentro que es sumamente malo. Que no expresarlo, porque si tú lo expresas, por lo menos alguien sabe, te da un mensaje, te ayuda. Pero si tú te quedas con eso ahí, es más daño todavía. Por eso, Berlín, qué bueno que se levantan generaciones como ustedes, que les está preocupando esto. O sea, que están abriendo una brecha para que todo el que quizás tenga esta situación allí escondida, como tú dices, que le está haciendo más daño, pues se sienta libre de decir, mira, yo soy cristiano, pero a mí me ha pasado. Y como me ha pasado, yo quiero solución. Yo quiero que alguien me ayude. O sea, qué bueno que ustedes están haciendo esto. Otra cosa que puede también ser causa es que algunas personas tienen situaciones de salud física y se sienten una desesperación porque ya no tienen mejoría. Ya el médico le ha dicho, mira, nosotros hemos intentado varias cosas, pero ya no le vemos mejoría y tú tienes que llevar tal tratamiento. Y ese tratamiento quizás se vuelve muy tedioso. Y la gente dice, no, 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 yo prefiero morir. O sea, ya yo estoy cansado de esta situación. Tengo cáncer, tengo esclerosis, tengo cualquiera de estas enfermedades que son bien serias. Y ya yo prefiero mejor morir. Otra situación que se da mucho es cuando la gente está constantemente bajo el consumo de alcohol y de las drogas. Ustedes saben que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto se toman muchas decisiones en el momento bajo el efecto de estas drogas y de este tipo de sustancias que hacen que la gente, pues en ese momento no sean ellos mismos, sino que comiencen a adoptar hábitos y conductas que, obviamente, incluso los llevan hasta pensar que se van a suicidar porque tienen muchísimos problemas que no pueden solucionar, ni siquiera estando en las drogas y en el alcohol. O sea, si ni las drogas me ayudan ni el alcohol tampoco con todos estos problemas, pues ya yo me voy a quitar la vida. Muchísima gente dice eso. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú tienes que decirle a las personas que dicen? Por ejemplo, yo soy cristiano, yo creo que el Señor tiene todo el problema del mundo y como Él me ama a mí, no me va a dejar solo. Él mismo me va a sanar a mí de esta depresión, de estos pensamientos. ¿Qué tú tienes para decirle a ese tipo de personas? Porque eso se me parece, por ejemplo, una persona tiene una apendicitis y dice el Señor me va a sanar. O sea, ayuda profesional, confiado simplemente en la fe. Exactamente. ¿Hay algún comentario que tú tengas acerca de ese tipo de pensamiento? Claro que sí. Claro que sí. Y me ha pasado. Gente que me dice, yo no voy a psicólogo porque Dios a mí me va a sanar. Y incluso esta parte nosotros podíamos encontrar en el libro de Salmo 23, cuando dice, no temeré el terror de la muerte. O sea, no voy a temerle a la muerte porque Dios estará conmigo. Entonces, muchísima gente dice, bueno, yo no tengo que temer a la muerte. Dios está conmigo y ya eso se me va a quitar. Sí, querido. Pero si hay una condición de la que ya yo te expliqué anteriormente, ya Dios colocó a tu disposición profesionales de la conducta que Él mismo ha capacitado para que tú puedas ir en busca de ayuda. O sea, un psicoterapeuta es una persona clave para estas situaciones. O sea, tú tienes que recibir ese respaldo. Tú tienes que recibir ese apoyo. Porque mira, número uno, el psicoterapeuta va a empezar a orgar, va a empezar a ver de dónde es que vienen estos pensamientos, qué es lo que te lo está produciendo. Y al encontrar qué te lo está produciendo y qué lo está detonando, pues él va a empezar a hacer un programa psicoterapéutico contigo y te va a empezar a dar técnicas para tú gestionar esas emociones y que eso mejore. Pero si tú se lo dejas solamente acá, yo estoy orando por eso. O sea, lo que tú estás orando, también busca un psicoterapeuta que te ayude. Es decir, que Dios, como tú dices, Dios ha colocado ese tipo de personas. Porque el tema es que los separamos mucho. O sea, los psicólogos por aquí y Dios allá arriba. O sea, Dios ha colocado esos profesionales en nuestras vidas para ayudarnos, así como coloca amigos, para ayudarnos en diversas situaciones. Y como coloca médicos convencionales de otras áreas, también los médicos que tienen que ver con la salud mental son súper importantes. La Biblia habla de que Dios quiere que tengamos salud, pero es una salud integral. No solamente una salud física, sino también una salud mental. Y otra cosa, queridos, que no quiero dejar de mencionar. Cuando tú vas a un psicoterapeuta y este psicoterapeuta te hace un referimiento para que te vayas a un psiquiatra y ese psiquiatra te medica, no te niegues a la medicación. Porque hay un montón de gente que dice, no, 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 mira, lo que me dio fue una patilla. Queridos, si te están medicando porque se entiende que tú en ese momento lo necesitas, aunque después la medicación sea progresiva y luego entonces el mismo psicoterapeuta y el mismo psiquiatra se pongan de acuerdo y digan, bueno, ya vamos a ir bajando la dosis de la medicación porque ya fulanito de tal ha mejorado y ya nosotros entendemos que con la psicoterapia y menos medicación, pues ya se puede trabajar este caso. Pero no te niegues, digas, no, 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 yo no voy a beber patilla, porque ya eso es una terquedad que a ti te va a afectar y eventualmente va a tener efectos secundarios muy, muy caóticos. No sé si queremos entonces pasar, yo tengo un montón de cosas aquí de ideas suicidas, pero no sé si queremos pasar de una vez a la siguiente parte, que es la parte de la homosexualidad, porque sé que es uno de los temas también más... Podríamos pasar, claro, y como decían bien ahorita, eso que estamos viviendo ahora, como mencionaste, de que hay un movimiento que apoya a las personas que tengan pensamientos suicidas, todo tiene como la misma esencia de que yo hago lo que yo pueda hacer con mi cuerpo, lo que quiera, con mi mente, lo que puedo hacer, lo que yo quiera, independientemente de que eso esté en contra de las normas morales, de exactamente lo que Dios dice. Entonces, de ahí podemos pasar entonces al tema de la homosexualidad, que viene siendo igual. O sea, quieren que nosotros, o que todo el mundo acepte los pensamientos y su preferencia, como que son cosas normales, y que debo aceptarlo porque yo lo pienso... Y es lo que yo quiera. Yo tengo la decisión de elegir eso. Y los demás también tienen que aceptarme como yo me siento. Ok, estaría bueno entender. Ver si hay alguna pregunta al respecto, antes de pasar al siguiente. Correcto. Ok, está bien. No hay problema. La audiencia tiene alguna pregunta que quiera hacer, lo pueden escribir por DM o por aquí mismo, como prefieran. Bueno, porque quizá si quieren escribirlo en DM, nosotros hacemos la pregunta. Pero sí, también aquí mismo pueden escribir y estaremos... Bueno, estaremos no. Oye, ¿de qué estaremos? No, no. También, también, también. Óyeme, este tema también lo relaciono con el tema de... Tú sabes, el videoclip que nosotros sacamos de Cerca de Ti, que narra la historia de una chica que está pasando por esa situación, y no solamente con los pensamientos, sino con la acción. Bueno, prácticamente la acción de ejecutar eso. Y vemos que sus padres, por así decirlo, como que no se dan cuenta. No están cliqueando mucho. Aéreos, aéreos de lo que está pasando. A mí me encantó, me encantó. Mira, este video que ustedes lanzaron, señores, déjenme decirles, que yo inmediatamente lo vi. Yo dije, no, pero esto es de Dios totalmente. O sea, yo lo conecté de una vez. Y de hecho, mi amiga Karina de la Rosa y yo estuvimos de una vez hablando de... ¡Wow! Mira cómo ellos inmediatamente hicieron la conexión entre dos temas que ahora mismo, aunque la iglesia está medio tapados, que se hablan muy poco porque se tiene como el temor de tocar esa tecla, estamos viendo que nuestros jóvenes están siendo bombardeados con estos temas. Porque ya habíamos hablado sobre lo que yo les dije anteriormente, de que se está viendo como bueno y válido el hecho de que yo me pueda suicidar porque yo quiero salir del sufrimiento. Y al final, como no quiero buscar ayuda por otro lado, pues prefiero mejor quitarme la vida. Entonces, habíamos ella y yo hablado de eso. Y al ver el video dijimos, ¡Wow! Esto es una oración contestada. O sea, ¡qué bueno! Y ojalá que muchos jóvenes lo pudieran ver también y compartir con otros. Amén. Amén. Hay una pregunta, Neo, que dice, ¿la depresión tiene algo que ver con posesiones o influencias demoníacas? Número uno. Y bueno, leo la otra luego. Mira, en general, todas las enfermedades tienen que ver, obviamente, con la entrada del pecado. Esto es completamente correcto, bíblicamente hablando. Obviamente, si algún psicólogo que no es cristiano está aquí en este like, perdón, pues me va a desmentir. Va a decir, no, no, eso es netamente psicológico. Pero nosotros los cristianos entendemos que todas las enfermedades, ya sean mentales o físicas, tienen muchísimo que ver con lo que es la espiritualidad y con lo que es el mundo espiritual, que es muchísimo más real que el mundo físico. O sea, en el mundo espiritual existen lo que son las acechanzas del enemigo, las brechas, las fortalezas espirituales, los demonios, todo eso existe. Entonces, muchas veces hay personas que han abierto brechas, quizás emocionalmente, espiritualmente, a través de otras prácticas, a través de otros hábitos, como yo decía ahorita, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la pornografía, la masturbación, las adicciones, todas esas cosas son brechas que se abren y cuando el enemigo entra, construye fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que el enemigo hace? Que toma control de tus pensamientos. O sea, que sí tiene muchísima conexión una cosa con la otra, pero independientemente de que tenga conexión, no quiere decir que ya yo voy a enfocarme en solo reprender al enemigo y punto. O sea, yo tengo que utilizar los canales pertinentes para yo salir de esa condición que quizás me la generó, una brecha espiritual, pero que yo la puedo cerrar teniendo la posibilidad de utilizar los canales que son los profesionales de la conducta. O sea, eso es lo que regularmente yo opino en ese tema. Amén. Excelente. Vamos a ver aquí otra. Dice Nútrete Congre. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuando una persona tiene mente suicida? ¿Hay algún signo, algo que me diga? Mira, esa persona está pensando. Claro, claro, claro. Hay dos signos. El signo número uno es cuando las personas tienen pensamientos suicidas que son esporádicos. O sea, no es siempre. No es que una persona está constantemente pensando me voy a suicidar, sino que viene una crisis, viene una situación difícil que no puede manejar y su primera salida es me voy a suicidar. Y de hecho lo han intentado. O sea, nosotros vemos que hay personas que inmediatamente les ocurre algo que ellos no pueden manejar, pues esa es su salida de alguna manera. Eso es una. Y la otra es que son personas que cognitivamente no ven el suicidio como algo que yo no debo hacer porque mi cuerpo no me pertenece, sino que ven el suicidio como una solución a problemas que quizás yo no encuentro salida. Entonces, estas personas no es que tienen que tener alguna crisis, sino que constantemente viven hablando de eso, ¿no? Porque cualquiera se quita la vida. No, porque esto está tan malo que cualquiera se tira del puente. O sea, viven constantemente en ese hablar de eso, en ese entender de que está bien, de que está correcto, y ya cognitivamente lo han entendido como algo que es posible. Entonces, cuando tú ves a una persona que regularmente hace esto, tú tienes que tener cuidado y tienes que tener mucha ética para conversar con esa persona porque es una persona que quizás tenga algunas de las situaciones que ya yo dije anteriormente y que como no ha buscado ayuda y de hecho ni siquiera identificado, no tiene conciencia de su problema, pues evidencia estos síntomas, pero no sabe el diagnóstico. O sea, no sabe de dónde están viniendo estos síntomas. O sea, que sí, en la iglesia, de hecho, yo sé que nosotros podemos encontrarnos con gente que son de pensamientos fatalistas, catastróficos, que tienen poca resiliencia, que cualquier cosa los agobia, que de cualquier cosa están depresivos, que todo le genera ansiedad, que son personas muy vulnerables. Y estas personas regularmente pueden ser personas que caigan en estos pensamientos suicidas. Interesante. Hay otra pregunta para pasar al otro tema ya. Bueno, yo creo que tú mencionaste algo, pero como quiera la hago, de Naomi, ¿por qué creen que la iglesia se limita tanto a hablar libremente de este tipo de temas si quienes practican y pasan por estas cosas lo hacen público y libremente? Mira, realmente yo aquí no te puedo dar una opinión oficial de la iglesia, porque, número uno, no estoy cercana a los líderes así como tal que me digan, mira, Naomi, no se habla tanto de esto por esto, pero de manera particular yo creo que quizás es porque son temas muy delicados que implican el hecho de que tú puedas tener una opinión en contra de lo que es la libertad de conciencia. Entonces, para no meterse en ese terreno en donde yo me estoy metiendo con tu vida como tal, o sea, con tus decisiones de lo que tú vas a hacer con tu vida como tal, quizás se trabajan estos temas de una manera bien por debajo, bien en low profile, para que no haya ningún tipo de inconveniente, de controversia, y la idea es no causar polémicas. Creo que por ahí va el asunto, como tratar de llevar la fiesta en paz, no causar controversia, y lo que cause controversia pues mejor lo dejamos así para que no se arme un lío. Creo que por ahí va, eso es mi opinión, puede ser que yo esté equivocada. ¿Qué puedo hacer si alguien me dice que se quiere suicidar o veo a alguien que está queriendo intentarlo, a punto de hacerlo? Tipo Puente, tipo el video de Cerca de Ti, o sea, ¿qué yo hago en un momento así? Bueno, lo primero es que empiezo a mostrarle a Cristo, a mostrarle a un Dios que no solamente cuida de él o le ama, sino que es soberano, que hace lo que quiera, cuando quiera, con quien quiera, si él quiere, que tiene control de sus problemas. O sea, debo empezar a mostrarle a ese Cristo, a ese Dios, que tiene poder absoluto, y que en medio de tu situación él puede buscar una salida para que tú puedas entonces tomar otra decisión que es la decisión de avanzar, de crecer, de seguir hacia adelante. Eso es lo primerito. Segundo, debo orar mucho por esas personas porque hay una lucha espiritual allí. El enemigo está atacando a esa persona, está atacando su mente y yo debo orar, orar de manera intercesora y orar para buscarle una liberación en Cristo Jesús. ¿Ok? Tercero, tengo que animar a esa persona de verdad, de verdad, buscar ayuda. No puedo dejarlo así como, ah, no, no, vamos a orar y punto, tengo que animarlo, busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda. ¿Por qué? Porque hay cosas que quizás en tu amigo, en tu familiar, tú no estás evidenciando, pero un psicólogo lo va a evidenciar así al dedillo y desde que lo evidencie lo va a empezar a trabajar y esa persona quizás en menos tiempo del que tú piensas va a empezar a mejorar, o sea que tengo que animarlo a que empiece a buscar ayuda y por último, yo, si soy su familiar, tengo que brindarle un apoyo familiar en donde esa persona se sienta protegido y sienta, wow, espérate, yo no estoy solo y si soy su hermano de la iglesia, un apoyo eclesiástico donde esa persona diga, espérate, no estoy aquí en el medio del mundo, sino que tengo una familia que me apoya, en medio de mis problemas yo tengo una familia que si yo me caigo me va a levantar, que si yo me doy duro me va a ayudar a que me sane, que si yo pequé me va a restaurar, o sea, tengo que mostrar esa simpatía con las personas para que sepan que no están solos en medio de sus problemas.